Si sos un apasionado del deporte, quédate ahí porque en la siguiente nota te mostramos una nueva tendencia de escalada en muro. En Alma Tucumana, como siempre, mostrándote todas las novedades y últimamente muchas actualizaciones en deporte. En esta oportunidad nos encontramos en el muro con Luis González para que nos cuente un poco qué es lo que tenemos acá atrás nuestro. Bueno, esto es un muro de escalada deportiva en una modalidad que se llama boulder. Es una modalidad que se usa sin cuerdas, como pueden ver, ahí están practicando los chicos. Y es la preparación que el escalador busca para ir a la roca. No se puede, especialmente acá en Tucumán, ir a la roca todos los días. Entonces nos entrenamos acá para después salir a la roca con más seguridad, hacer más técnica. Y además nos preparamos para los torneos que hay a nivel regional y a nivel nacional. Me interesa saber cuál es la preparación física que uno requiere, porque me llama mucho la atención. Yo me imaginaba una actividad donde están sostenidos con arneses, otro tipo de seguridad, pero exige mucho más a uno mismo el sostener tu propio peso, saber dónde poner las manos, los pies. Es una actividad que requiere fuerza física, pero lo hacen varones, lo hacen mujeres. Se van ganando toda esa fuerza, toda la técnica que se necesita, se la va haciendo en la pared. Se trabaja una preparación para no lastimarse, corriendo, haciendo flexiones abdominales, un calentamiento normal de cualquier actividad. Después la técnica y la fuerza que necesitan para escalar sí se logra en la pared. Hay otras modalidades que sí utilizamos, arneses, sogas y un montón de otro equipo de escalada. En esta modalidad, que es una modalidad que se llama boulder, que significa algo así como un gran bloque, donde se busca hacer mucha dificultad en poca altura, solo se utiliza colchoneta y carbonato de magnesio, que es un polvo blanco que nos ponemos en las manos para que te seque la transpiración de las manos y no se te resbala. Cuando un deportista recién comienza, ¿cuáles son las indicaciones básicas que les das para que se puedan ir aferrando y ir escalando, superándose en alto? Primero hacemos un acondicionamiento físico para que no se lesione. Una vez que la persona ya tiene una cierta capacidad física, entonces va logrando más nivel dentro de lo que es el muro. Va haciendo ejercicios de resistencia, va haciendo ejercicios técnicos, hasta que él solo se va animando y va probando cada vez más. Muchas veces esto es un deporte medio egoísta, podríamos decirlo, porque es para uno mismo en el sentido de que uno solo se va fijando metas y objetivos y va cumpliéndolo o no de acuerdo al esfuerzo que va poniendo. Es un deporte en donde uno no solo trabaja lo físico, también lo mental, porque necesita mucha coordinación, mucha paz. Entonces uno, con la escalada, no solamente quema calorías, sino que vas preparando mentalmente, porque si hay un momento que estás en la roca y decís, no puedo más, pero vos sabés que no te querés caer. Entonces vas poniendo ahí el espíritu más que el cuerpo y lo lográs. Entonces es un deporte muy completo, muy completo, tan completo como la natación, que trabaja todo. Bueno, una nueva alternativa para todos aquellos que quieran aventurarse en el muro. ¿Qué días y en qué horarios se pueden llegar a las clases? Nosotros damos clases lunes, miércoles y viernes de 21 a 23 horas en CEUS, que queda en la calle San Martín, 23-38. Una vez que la persona ya está en condiciones de escalar sola, puede usarlo todos los días, de lunes a sábado, prácticamente en cualquier horario. Pero las clases formales son lunes, miércoles y viernes de 21 a 23 horas. Hasta que uno adquiere un ritmo y ya se acomoda a sus horarios y viene a pasar un buen rato, a distenderse y a ejercitar con todo lo que nos contó Luis recién. Muchísimas gracias por recibirnos. Ahora los vemos a ustedes. Miguel seguramente se suma ahí al muro. Ya también lo vamos a ver. Yo paso, gracias. Pero está muy bueno. Gracias Luis. No, gracias a vos. Ya salió la DC número 26 de la revista Estilo Propio. Te vas a encontrar con una nota central donde vas a ver el diseño y la arquitectura de una casa ubicada en las yungas. Además, como siempre, las mejores obras alrededor del mundo. No te la puedes perder, la puedes encontrar en los kioscos más conocidos de la ciudad. Continuidad con cambio. Mansur Jaldo, 2015. Adhiere. Daniel Deyana, 2015. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be no slave. BBS, 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 BBS Empresa, BBS Rural y BBS Country. Solicitá asesor comercial al 431-1960 o ingresando a www.tubbs.com. Continuidad con cambio. Mansur Jaldo, 2015. Adhiere. Amancio Petray, 2015. En verano, tu futuro no se toma vacaciones. Club Capelli Studio. Un mundo de posibilidades. Estudía, manicuría, pediestética, depilación, estética corporal, arte en uñas y maquillaje social. Cursos intensivos de un mes de duración. Con inscripción gratuita. Club Capelli Studio. Especialistas en belleza.